Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a dejarlo todo listo para empezar a imprimir. Y ya en el próximo imprimiremos nuestra primera pieza. Lo primero es ponerle el plástico. Yo ya se lo he puesto. Si recordáis de tutoriales anteriores teníamos un trocito de plástico, pues bueno, yo ahora ya le he puesto todavía en un rollo completo. Pero sí he cortado un poco de plástico para tener un mini rollo. A ver si lo consigo sacar. A ver, eso es. ¿Veis? Tengo aquí, he cortado un poco y lo he puesto. Y está ahí, y está enganchado. Importante, cuando pongáis el plástico, tanto como para ponerlo como para quitarlo, tenéis que calentar el extrusor a los 220. Y es muy importante que no extruyáis, ni manipuléis el plástico. No tenéis que manipular el plástico ni extruir mientras esté frío. Porque os podéis cargar algo. Así que tiene que estar siempre a 220. Y una vez que estemos a 220, entonces ya sí que lo quitáis los tornillos y ya lo sacáis o lo metéis. Otra cosa importante, el plástico no hace falta estar metiéndolo y sacándolo todo el rato. Sino que lo podéis dejar de una impresión a otra, lo podéis dejar puesto. De hecho, yo normalmente le conecto, le pongo una bobina de 2,3 kilos y no la saco hasta que no se me acabe. Es que esto lo comento porque en la lista alguien preguntó que si era necesario sacar el plástico cada vez que se imprimía. No, no pasa nada. Lo único que esto ya se queda aquí metido, se enfría, se solidifica y no se te ocurra mover a mano esto ni darle al motor. Porque te puedes cargar algo. Siempre tienes que hacerlo, le das a calentar y aunque esté metido no pasa nada. Se volverá a fundir y puedes empezar a utilizar tu impresora. Lo siguiente es que tenemos que limpiar la base. Ya la tenemos nivelada, esto lo hemos hecho. Si no la tenéis nivelada, volver a hacerlo, volver a nivelarlo, comprobar que está nivelado. Comprobar que el eje X también está nivelado, que ya lo hicimos, pero comprobarlo. Y lo siguiente es con un poquito de acetona. Yo uso acetona pura que compro en farmacias. Pues con un trapito le das así un poco y le dais así por encima para limpiarlo. No queremos que haya ni polvo, ni grasilla de los dedos, de haber tocado la capton, todo eso. Le damos con la acetona para quitarlo y así la primera capa se nos va a adherir muchísimo mejor. Cuando hagamos la primera impresión. Bueno, pues ahora ya lo último que queda es calibrar la altura. Hay que ajustar este final de carrera para poner la altura. Y eso lo vamos a hacer siempre dándole al homing del eje Z. No lo hagáis bajando vosotros. Hacerlo siempre con el homing. Y se tiene que quedar de manera que la aguja se quede totalmente a ras. Tocando la base, pero sin tocarla. Es decir, ahí a ras. Porque para nosotros eso será la coordenada Z igual a cero. Y a partir de ahí luego el firmware calculará. Normalmente, si utilizáis el perfil que tengo yo, lo tengo con una altura de capas de 0.4 milímetros. Entonces cuando está en cero. Está en Z igual a cero, que es tocando la superficie. Pues él sube hasta 0.2. Y ahí es donde empieza a instruir la primera capa. Bueno, pues le dais a hacer un homing. Desde la cámara no sé si lo vais a ver bien. Voy a acercarlo. Veis, va bajando. Va bajando. Va bajando. Y todavía, yo lo puedo ver desde aquí, pues todavía le quedan como medio centímetro o una cosa así. Entonces, lo vais haciendo. Poco a poco vais, este final de carrera lo vais, lo tenéis que tener fijado, pero no muy fuerte. Entonces, lo bajáis así un poquito. Bajáis un pelín. Y le dais al homing. Y ponéis así, os miráis a ras para que esto se quede a ras. Todavía le falta. Pues lo bajamos otro poquito. Este es el proceso de ajuste de la altura. Le damos. Otro homing. Miramos. Y todavía le queda, a lo mejor, un par de milímetros. Pues lo bajamos. Veis que es un proceso así un poco artesanal, tipo prueba y error. Le volvemos a dar. Ya estaría casi, casi, casi a ras. Igual me pasa un poquito. Si os pasáis un poco, no pasa nada porque esta plataforma se comba y tenemos los muelles de protección. Entonces, bueno. Siempre que os pasáis unos milímetros, no pasa nada. Pues ahí ya... Yo diría que ya estaría. Es importante, no lo he comentado antes, que la punta tiene que estar sin plástico. Ahora mismo no está caliente. Entonces tiene un poquito de plástico que ha sobresalido. Lo voy a limar. Y conseguir así que se quede la punta exactamente a ras. Voy a volver a dar. A ver si es verdad que ya la tengo a ras. Pues yo creo que ahora mismo se ha quedado perfecto. Entonces vosotros desde aquí... No lo podéis ver. Y para no mover la cámara, que es un lío, yo voy a hacer ahora una foto desde aquí. Y luego la subo a la wiki. Para que la podáis ver. Bueno, este proceso de calibración de la altura, habéis visto que es un poco... Es un poco rollo. Y sobre todo, después... Cuando empecéis a imprimir, pues ya le cogeréis el tino. Pero a lo mejor veréis que se os ha quedado un poquito más abajo. O preferís que esté un poco más arriba. Pues para ello, he diseñado esta pieza. Voy a echar el zoom para atrás. He diseñado esta pieza, justo antes de irme de vacaciones, de verano. Que esta pieza se coloca aquí. Se pega luego con acetona. Y este tornillo, se le pone aquí una tuerca. Y con este tornillo, al moverlo, variamos la altura del tornillo. De manera que el tornillo pueda levantarse o bajar. Y ponemos el final de carrera de manera que toque en ese tornillo. Entonces, es una forma de, con un destornillador, poder hacer un calibrado así fino muy fácilmente. De momento, no lo vamos a usar. Porque esta pieza la tendréis que imprimir más adelante. Pero ya os lo comento, que es una de las mejoras que merece la pena tener. Pues, ya lo tenemos todo listo. Así que, por mi parte, eso es todo. Y en el próximo microtutorial, ya vamos a realizar la primera impresión. Esta vez, sí que sí.